La final femenina de Wimbledon Una auténtica paliza para la gran amiga de la duquesa de Sussex, que estaba presente en las gradas del Olingland Tennis Club acompañada por su cuñada, Kate Middleton. La final femenina de Wimbledon La final femenina de Wimbledon La mujer del príncipe Harry estaba guapísima con unos pantalones palazo blancos y una blusa de rayas bicolor de Ralph Lauren, mientras que Kate elegía un vestido de Jenny Packham, blanco con un discreto estampado negro. Si de una competición se hubiera tratado, o de un duelo de glamour, nadie se decantó con contundencia respecto a una u otra. Corrían, como decimos, tiempos de entendimiento entre ambas y podía interpretarse, entre comillas, que Kate era la anfitriona de Meghan, en el sentido de que ella llevaba muchos más años vinculada a los Windsor. Mientras que la que fuera protagonista de la serie Suds era casi una princesa por sorpresa, si se nos permite esta alusión cinematográfica a la saga fílmica protagonizada por Julie Andrews y Anatabai. Wimbledon ya está en juego y la gran pregunta que nos hacemos es si volverá a producirse en las rondas finales del tercero de los Grand Slam del año. O tal vez encuentren una ocasión de volver a reunir a los dos matrimonios, en unas circunstancias en las que sus caminos por el lugar que ocupan en la línea sucesoria Guillermo y Harry se bifurcan cada vez más. Los Asics viven en Fragmore Cottage, ahora objeto de polémica por el presupuesto de la reforma a la que han sometido a su nueva residencia, mientras que los Cambridge siguen establecidos en Kensington Palace, pero más allá de la distancia física que hay entre ambas parejas, parece que hay otras más simbólicas. Aún así, como dicen los comentaristas deportivos, no hay que dar una pelota por perdida, porque siempre hay partido por delante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!